A propósito del cuidado de nuestro planeta, hoy nos acompaña en la cabina de Distrito FM y Radio Municipal, José Romero, director de operaciones de SPE de la sección Ecuador, quien nos compartirá una iniciativa que tiene para acercarnos a conocer los beneficios sobre el petróleo y la responsabilidad y cuidado ambiental que nos está llevando a cabo. José, bienvenido. Gracias, quiero agradecer primeramente al Club de Radio del Club Intensana por esta invitación y estamos aquí para conversar sobre los temas que ustedes nos quieran preguntar. José, para inicial, cuéntanos a nuestros amiguitos siguientes, ¿qué es la Sociedad de Ingenieros de Petróleos, cuyas siglas son SPE? La SPE es una organización internacional de índole académico y sin fines de lucro que nació en 1957 en Estados Unidos como parte del Instituto Americano de Minería. La SPE tiene actualmente presencia en más de 150 países con más de 150 mil miembros. En el Ecuador la SPE ha venido trabajando por más de 25 años. ¿Y cuál es la importancia del petróleo en nuestra vida? La manera más fácil de identificarle al petróleo actualmente es como combustible. Sí tiene su importancia en este sentido ya que todos los vehículos que actualmente circulan en el mundo utilizan combustibles fósiles, diésel, gasolina, etc. Sin embargo, existen otras aplicaciones del petróleo, la ropa que ustedes usan, los zapatos que ustedes usan, inclusive la medicina, el acetaminofén, el ibuprofeno, están en base del petróleo. Inclusive la vaselina fue un descubrimiento casual de la industria petrolera. Entonces, nuestro mundo actualmente está muy relacionado con el petróleo. Es bastante interesante la forma en cual dependemos actualmente de este recurso. Como usted dice, casi todo lo del mundo está relacionado con el petróleo. ¿Qué objetivo tiene la SPE? Como objetivo tiene la recolección y el intercambio de conocimiento técnico que conciernen al desarrollo y producción del petróleo y gas. De esta manera nosotros podemos proveer oportunidades para nuestros estudiantes e ingenieros para mejorar sus competencias profesionales cuando tengan que desenvolverse en el área de operaciones y todas las áreas que están relacionadas con la explotación del petróleo. ¿Y qué es Energy for Me y cuál es su importancia? El Energy for Me es uno de los programas educativos que la SPE desarrolla a nivel social. Uno de los objetivos del Energy for Me tiene que ver con generar el contacto cara a cara con la industria energética y las comunidades en todos sus niveles socioeconómicos a través de talleres interactivos. El Energy for Me toma el conocimiento teórico y lo traduce a un lenguaje lúdico de fácil comprensión. En este sentido, lo que nosotros tratamos es básicamente de desmitificar, por ejemplo, qué es lo que sucede con el petróleo. Actualmente se considera que el petróleo es malo, es contaminante y no es así. La realidad es sumamente diferente. La industria petrolera como tal tiene los programas más grandes y con mayores recursos en el sentido de atenuar y mitigar la contaminación que por el mismo hecho tiene la industria petrolera. Esto nos ha llevado a tomar como iniciativa el programa Energy for Me porque nos acercamos a la comunidad y empezamos a preparar, a entrenar tanto a estudiantes de niveles medios y básicos en el sentido de la producción sustentable que tiene no solamente el petróleo y la energía. En este sentido, para mí es muy grato también informar que, por ejemplo, dentro de nuestras participantes más activas que tenemos actualmente en Energy for Me, se encuentra una estudiante de ingeniería de petróleos que se llama Yadira Huamán. Ella es originaria de Shushu Findi. Ella desde niña estuvo muy cerca del área de operaciones de la industria petrolera y escogió la carrera de ingeniería de petróleos. Actualmente, como les digo, es uno de los miembros más activos del Energy for Me y me gustaría presentarles y darle la oportunidad que nos comente cuál ha sido su experiencia desde niña y actualmente que tiene en función de su desarrollo como ingeniera petrolera. Hola, José. Dentro de la experiencia mía, bueno, soy de Shushu Findi, una zona rural. Todo el tiempo existió explotación petrolera. Yo me preguntaba muchas cosas negativas. Yo miraba todo de la manera más negativa. Esa fue una motivación la que me impulsó a estudiar esta carrera. Tuve la oportunidad de conseguir una beca para estudiar la universidad en UTE. Estudié esta carrera. Para mí ha sido muy importante porque me cambian la idea tergiversada que yo tuve del tema como tal. Bueno, ahora comprendo que no todo es malo, que es muy bueno, siempre y cuando sea de manera responsable. Porque si tú lo haces de manera responsable, tú aprendes. Si tú le enseñas a alguien, ese alguien aprende y lleva el mensaje a otra persona. Y esa es la manera de corregir lo que alguien piensa de una manera equivocada. Si bien es cierto, el petróleo es muy bueno y es muy importante en nuestra vida diaria. Otra de las cosas es que me involucré en este programa que para mí ha sido muy, muy motivante, que es educación en energía. Tuve la oportunidad de ir en el grupo de voluntarios Energy for Me a Shushu Findi. Y esa es una de las cosas muy buenas. Tú puedes contribuir de alguna manera mediante los programas de voluntariado. Y es eso lo que estamos aprendiendo con esto. Llevar un taller que te enseña, que te explica cómo tú puedes aprender de la industria petrolera como tal. Y de esa manera te estamos ayudando y contribuimos a que tengas la idea correcta del programa, de la energía como tal. Gracias, Yadira. Martín, como tú ves, el programa contempla de alguna manera involucrar cara a cara con la sociedad. Y sobre todo nos estamos expandiendo hacia el área de operación y de influencia que tiene la industria petrolera. En donde existen escuelas, existen poblados y a quienes queremos llegar justamente para darles el concepto de cómo el petróleo puede ayudarles en el desarrollo de cada una de sus actividades y en el desarrollo personal de cada uno de sus miembros. José, ¿cuál es la proyección de Energy for Me a futuro? Gracias, Martín. En el 2018 desarrollamos un plan piloto en el Colegio Intisana capacitando a 650 estudiantes, incluyendo profesores. Con esos antecedentes y con los excelentes resultados que obtuvimos en esta experiencia, nos sirvió como base para extender el programa Energy for Me a la región amazónica, donde hemos logrado capacitar a mil estudiantes en temas de cadena de valor e la importancia de los hidrocarburos y la ayuda que tiene la industria hidrocarburífera en estas zonas. Y José, le traslado una pregunta que nos hacíamos en un programa anterior. ¿Qué pasaría si el petróleo se acaba? Si bien es cierto, es un recurso renovable. Les voy a contar una anécdota. Yo nací en el año 70. En el año 75 o 76 ya empecé a escuchar que el petróleo se acaba. Actualmente tengo 48 años y seguimos produciendo. Seguimos produciendo petróleo y de acuerdo a los estudios que tenemos, existen reservas como para muchas generaciones más. Sin embargo, de eso actualmente sí se están buscando nuevas energías alternativas para la generación de combustible o electricidad, que es como les comentaba al inicio, le tenemos identificado al petróleo. En ese sentido, el petróleo tiene mucho futuro a mi modo de ver. Todavía tenemos para algunas generaciones más y con la influencia importante que tenemos el petróleo en el mundo en el cual vivimos. Y ahora sí, José, para concluir, ¿un mensaje final a nuestros amiguitos oyentes? Bueno, considerando que dentro de nuestras proyecciones que tenemos como Energy for Me, queremos seguir en las instituciones educativas de Quito, en la Amazonía y por supuesto en el litoral. Y nuestro target para el año 2019 es de capacitar a 5.000 estudiantes aproximadamente con la ayuda de varias instituciones educativas y de la industria. Sin embargo, de eso les invitamos a ustedes que participen activamente en estos programas, en el programa Energy for Me. De hecho, les hacemos una invitación a participar en la segunda fase del Energy for Me en el Colegio Intisana que estaremos próximos a iniciar. Que también les deseamos lo mejor y que aprovechen esta oportunidad que tienen de prepararse en el colegio para que la educación les haga unos mejores ciudadanos, unos mejores hijos y unos mejores hermanos. Les agradecemos nuevamente por la invitación que tuvimos y estamos gustosos de seguir colaborando en el futuro en programas de este tipo para seguir tratando temas de la producción del petróleo y la producción de energía a nivel mundial. Les agradecemos mucho y estamos encantados de estar aquí. ¿Cómo podrían comunicarse con ustedes para saber más sobre estos programas? Bueno, vamos a dejarles aquí nuestros contactos telefónicos y de correo electrónico, así como el acceso a las redes sociales del Energy for Me y del ESP para que ustedes tengan el contacto directo y estaremos gustosos de estar en contacto con ustedes cuantas veces lo requieran y de esta manera seguir dándoles capacitación y de una manera lúdica entendiendo la manera de extracción de energía y petróleo que es una de las áreas más interesantes a nivel mundial. Agradecemos la presencia del ingeniero José Romero, director de operaciones de ESPE, quienes nos compartieron una iniciativa que están llevando delante de los miembros del ESPE, que conciernen al buen uso del petróleo y su importancia en nuestras vidas.